Música Nuevo Estatuto de Personal Administrativo de la UPN Una meta y logro entre la dirección de la universidad y los empleados administrativos Estatuto de Personal Administrativo Un logro del trabajo conjunto y mancomunado con los empleados administrativos, la Comisión de Carrera Administrativa y la participación y aportes del Sintraunal, seccional UPN. La Universidad Pedagógica Nacional ya cuenta con un Estatuto de Personal Administrativo armonizado con los retos actuales de la universidad y del país, que desarrolla los principios constitucionales de igualdad, transparencia, imparcialidad y derecho político fundamental a acceder a cargos públicos de manera que se permita el logro de los objetivos institucionales. Esto, en consonancia con lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024. Luego de un largo proceso de construcción colectiva con la participación de los empleados de carrera administrativa y Sintraunal, seccional UPN, la dirección de la Universidad Pedagógica Nacional, en cabeza del profesor Leonardo Fabio Martínez Pérez, presentó la propuesta del nuevo Estatuto ante el Consejo Superior Universitario. La construcción del proyecto de acuerdo abarcó varias vigencias, pero el trabajo se intensificó durante los años 2020 y 2021, gracias al interés de la rectoría por alcanzar un resultado concreto y viable desde el punto de vista técnico, administrativo, financiero y jurídico. La versión definitiva fue presentada el pasado 17 de febrero al Consejo Superior, quien luego de un amplio análisis y reflexión con la participación de los empleados de carrera que hacen parte de la Comisión de Carrera Administrativa, representantes del Sindicato de Empleados Públicos de la Universidad, Sintraunal UPN y las instancias de apoyo técnico y asesoras de la universidad, aprobó su adopción. Nuestro proyecto colectivo Dignificar lo Público y Potenciar la Universidad en este 2022 ha logrado algo muy importante para toda la comunidad universitaria. Después de más de dos años de intenso trabajo con los funcionarios representantes, con Sintraunal, Sindicato Mixto de Funcionarios y Trabajadores Oficiales, hemos logrado un estatuto administrativo, el Acuerdo 004 del 2022 aprobado por el Consejo Superior. Llevamos un trabajo bastante largo, desde hace más o menos más de cinco años, en los que trabajamos inicialmente con el profesor Adolfo Atertúa, en aras de hacer un ajuste al Acuerdo 006 de 2006. Ya fue firmado el ajuste a ese acuerdo, en este momento se llama el Acuerdo 004 de 2022. Este acuerdo es fundamental para poder fortalecer la carrera administrativa de nuestros funcionarios. Es una deuda histórica que tiene la universidad en poder realizar concursos públicos de mérito para que podamos proveer las distintas vacantes que existen en la planta administrativa. Ha sido un logro muy importante porque se vienen concursos, tenemos los concursos de ascenso para el personal inscrito en carrera administrativa. Contamos en este momento con una planta de 326 aproximadamente funcionarios, de los cuales solamente 48 estamos de planta como tal en carrera administrativa. Y es la oportunidad de nosotros, los que ganamos concurso hace 25 años, que estamos inscritos en carrera administrativa, de poder participar y lograr un ascenso. Antes el ascenso no lo había y por eso nos daban encargos. Después de esto vienen los concursos abiertos para toda la comunidad universitaria y también para todo el público. Pues es para el personal que está como trabajador oficial, los empleados públicos y las personas de libre nombramiento y remoción. También es una herramienta para poder empezar a buscar la ampliación de la planta de personal tan necesario en la universidad y así también garantizar una estabilidad laboral para todos nosotros y por ende a nuestras familias. Pero además de esto, el estatuto es muy importante para el bienestar de nuestros funcionarios, para fortalecer todos sus procesos en la institución. Por ejemplo, se ha acogido una propuesta muy importante de Sintra Unal y es posibilitar un descanso en el periodo intersemestral a nuestros funcionarios, un descanso de cinco días. Obviamente no vamos a descuidar el servicio, sino que uno sale en una semana y los otros en otra semana, pero esto constituye un logro también, porque en esta semana vamos a estar con nuestras familias, con nuestros hijos, es como un descanso y coger energías para el siguiente semestre. El nuevo estatuto administrativo ya contempla los elementos centrales para poder realizar los concursos públicos. En este momento estamos trabajando con la oficina jurídica, con la subdirección de personal y con la oficina de planeación para poder concretar la reglamentación a través de una resolución rectoral del primer concurso público para funcionarios administrativos. Desde la Comisión de Carrera y como secretario técnico hicimos bastante apoyo para que este nuevo acuerdo del estatuto administrativo fuera una realidad. Es una situación que a hoy podemos decir que es cierta y en especial quiero agradecer a todos los que participaron en esta actualización. Esperamos que la universidad entre a una nueva etapa en la parte administrativa. Es evidente que, además de contar con una norma actualizada que regula la carrera administrativa de la universidad, este nuevo estatuto reconoce la importancia del personal administrativo de la institución y su bienestar integral, motivo por el cual se encuentra indispensable fortalecer las acciones encaminadas a promover el desarrollo integral, la capacitación e incentivos, el derecho al descanso, entre otros, con la finalidad de reimpulsar el sentido de pertenencia, la eficiencia, la calidad en la prestación del servicio y la ética del servicio público. Algunos de los hitos que se encuentran en esta nueva norma son Se posibilita y propicia la realización de los concursos de mérito para ingresar a la carrera administrativa, una deuda histórica con los funcionarios administrativos de la universidad, dado que hace más de 26 años se realizó el último concurso. Igualmente, concreta el concurso de ascenso para los empleados inscritos en carrera, que son actualmente la minoría, y a quienes es más que merecido un reconocimiento a la labor realizada durante más de dos décadas, permitiendo que mediante el concurso cerrado puedan ocupar en propiedad los cargos superiores que han ocupado mediante la figura de encargo. Se abordan y detallan importantes temas como el bienestar laboral, capacitación, estímulos e incentivos, de los cuales por ser nuevos o adicionales a los ya existentes, se destacan. Una semana de descanso remunerada en el periodo intersemestral de mitad de año, que será reglamentada por el rector y organizada administrativamente por los jefes inmediatos, garantizando la continuidad en la prestación de los servicios y trámites de la universidad. Un día de permiso remunerado por día de cumpleaños, descanso remunerado de Semana Santa, día del servidor público, día de la familia, más presupuesto para fortalecer el plan institucional de formación, capacitación para el trabajo, capacitación formal y actualización para los empleados administrativos, becas para educación superior para los mejores empleados, entre otros. El fortalecimiento de la participación democrática en la toma de decisiones a través de la creación del Comité de Capacitación, con participación paritaria entre la administración y los empleados, como instancia responsable de estudiar las necesidades de capacitación, recomendar los programas y analizar sus resultados. Para materializar el nuevo Estatuto de Personal Administrativo, es necesario iniciar desde ya con varias etapas y un cronograma de trabajo que permitirá poner en acción lo acordado, entre ellas, la conformación de la nueva Comisión de Carrera Administrativa, conforme a lo previsto en el acuerdo, para lo cual se convocará al proceso de elección de delegados de los empleados y a la designación de sus demás integrantes. La conformación del Comité de Capacitación, según lo definido en el nuevo Estatuto Administrativo. La construcción técnica de la ruta metodológica para el cumplimiento de las etapas, para el concurso abierto y de ascenso para los cargos de la planta administrativa. La definición del Plan de Capacitación y su ejecución, entre muchas otras. La elaboración de la propuesta se realizó a través de la Mesa de Trabajo integrada por la Comisión de Carrera Administrativa y Sintra Unal. Conformaron la Comisión de Carrera Administrativa. Por Sintra Unal se contó con la participación de de la Comisión de Carrera Administrativa.